Hola y bienvenidos a un video más de este canal, en este video vamos a ver como podemos instalar Windows 10 mini OS como ya sabemos Windows tiene diferentes versiones y gracias a que es un sistema operativo muy popular se ha prestado para realizar ciertas modificaciones en el sistema y que este pueda tener un mejor rendimiento tal es el caso de Windows mini OS, tenemos varias versiones que han sido modificadas simplemente para aumentar el rendimiento y tener otras funciones que nos pueden ayudar a tener una mejor experiencia en el sistema operativo así que en este video te voy a explicar como puedes instalarlo en tu PC desde cero cabe recalcar que en este tutorial vamos a formatear por completo nuestro PC así que te recomiendo realizar primero una copia de seguridad de tus archivos importantes antes de seguir con este método si quieres que lo instalemos más adelante en una partición para que no pierdas ninguno de tus archivos pues espero tu comentario aquí en el video bien, antes de comenzar vamos con el patrocinador oficial de este video este video está patrocinado por casefan.com en casefan.com vas a poder encontrar diferentes claves de licencia para Windows 10, Windows 11 incluso algunos paquetes de Office y entre otras herramientas para tu PC por ejemplo programas de recuperación de archivos, programas de limpieza, antivirus y la verdad es una página que yo recomiendo mucho desde hace tiempo ya que los precios que nos ofrece son demasiado bajos y sobre todo porque nos da precios exclusivos para los suscriptores de este canal con los códigos de descuento que van a encontrar en la descripción de este video como este cupón de descuento que nos da un 62% de descuento en los productos de Office y de Windows si los compramos por paquete y hasta un 50% de descuento en licencias de Windows 10 como vemos podemos básicamente comprar un Windows 10 en tan solo 7 dólares eso la verdad que es demasiado barato así que el enlace con todos los cupones exclusivos para ustedes los van a encontrar en la descripción muy bien pues ya una vez nos encontramos aquí en nuestro Windows en este caso yo me encuentro en Windows 11 vamos a necesitar obviamente la imagen ISO de Windows MiniOS en este caso voy a instalar la versión de Windows MiniOS 10 más adelante voy a estar instalando la versión 11 así que lo más seguro es que ese video ya esté por aquí en el canal para que lo revisen en la descripción para realizar este método pues simplemente nos vamos a dirigir a la página oficial que también les voy a dejar en la descripción del video y vamos a irnos al apartado de MiniOS 10 Pro en este caso es la versión que yo voy a instalar también tenemos otras versiones como lo podemos ver aquí pero no se preocupen pues el proceso de instalación es el mismo en cualquiera de las ediciones que aparecen aquí bien también vamos a necesitar Rufus para crear nuestra memoria USB boteable y obviamente pues vamos a necesitar una memoria USB de al menos 8 GB de almacenamiento en este caso yo tengo una de 16 conectada y lo que vamos a hacer primero es ejecutar Rufus como administrador listo aquí ya tenemos Rufus vamos a seleccionar nuestra memoria USB ahora seleccionamos nuestra imagen ISO seleccionamos en este caso la de MiniOS 10 y el esquema de partición aquí yo recomiendo que dejen el esquema de partición GPT ya que es el esquema con el que trabajan la mayoría de las computadoras actuales y en caso de que tu computadora no reconozca tu memoria USB al momento de intentar iniciar desde ella, desde la BIOS pues te recomiendo que cambies el esquema de partición a MBR bien pues yo lo voy a dejar ahorita en GPT porque mi computadora funciona con ese esquema de partición dejamos todo lo demás tal cual y le damos en empezar dice que todos los datos en la memoria USB se van a borrar le damos en aceptar y esperamos a que termine de crear nuestra memoria USB boteable una vez que ya tengas tu memoria USB boteable pues simplemente tienes que reiniciar tu PC y arrancar desde el boot menú este boot menú nos permite a nosotros iniciar nuestra computadora con otro medio de arranque ya sea una memoria USB, un disco externo o incluso un CD de instalación para realizar este proceso pues cambia en cada computadora depende de la marca y del modelo así que te recomiendo que pues hagas una búsqueda en internet por ejemplo puedes hacer una búsqueda de cómo cambiar el orden de arranque en laptop HP y pones el modelo de tu laptop o si tienes un PC de escritorio pues puedes poner también cómo arrancar desde memoria USB en una PC con una tarjeta madre MSI, etc. obviamente no puedo explicar ese procedimiento en este video porque hay muchas marcas, muchos modelos y pues este video sería muy largo entonces ya una vez que tú tengas tu memoria USB creada pues vas a poder seguir con el siguiente paso entonces ya una vez hayas iniciado tu PC desde esta memoria USB boteable que creamos pues vas a poder seguir con el siguiente paso ok, pues ahora en este paso como vemos ya nos pregunta aquí los datos de nuestro idioma, etc. entonces aquí nosotros ya iniciamos desde nuestra memoria USB ya estamos en el instalador de Minios entonces pues simplemente vamos a seleccionar nuestro idioma ok, le damos en siguiente y le damos en instalar ahora bien, ahora le decimos que no tenemos una clave de producto aceptamos los términos de licencia y le damos en siguiente después vamos a la opción de personalizada y en este caso como ven a mi por defecto me aparecen dos particiones ya creadas por el sistema lo que vamos a hacer como ya les mencionaba pues es eliminar por completo todo lo que haya en nuestro PC y vamos a dejar solo Minios entonces vamos a eliminar una por una de estas particiones puede que tú tengas más entonces vamos a ir seleccionando y pulsando en eliminar hasta que nos quede un solo espacio sin asignar y ahora sí pues podemos darle en siguiente y ahora sí pues va a empezar el proceso de instalación de manera normal simplemente hay que esperar y pues nuestro PC se va a reiniciar algunas veces ya saben cómo son estas instalaciones de Windows ok, pues después de tantos reinicios pues ahora sí procedemos a la configuración del sistema operativo vamos a empezar primero seleccionando nuestro país en el caso pues es México seleccionamos nuestra distribución de teclado en mi caso es el de Latinoamérica omitimos agregar una segunda distribución y vamos a seleccionar aquí la opción que dice no tengo internet vamos a seleccionar continuar con la configuración limitada igual pues estos pasos son opcionales ustedes pueden ir configurando su sistema operativo ya de acuerdo a sus necesidades escribimos un nombre de usuario y una contraseña pues para iniciar sesión confirmamos la contraseña y estas preguntas de seguridad las voy a omitir del video bien, ahora podemos elegir la configuración de privacidad y pulsar en aceptar ahora sí pues ya nada más hay que esperar a que termine de aplicar estas configuraciones Windows y pues prácticamente ya podríamos usar ahora sí nuestro mini OS bien pues como vemos ya terminó de instalarse ahora sí nos aparece un pequeño aviso de los desarrolladores de este sistema operativo que pues les doy todos los créditos ahora vamos a dar clic en comenzar y bien pues aquí nos va a hacer un par de preguntas para determinar qué perfil de optimización pues es mejor para nuestro equipo nos pregunta si poseemos una PC de escritorio o una laptop en mi caso pues es una de escritorio y ahora podemos seleccionar las aplicaciones que deseamos instalar de una vez aquí nos da algunas opciones yo no voy a marcar ninguna y ahora pues podemos seleccionar algunas funcionalidades extra como el menú extendido podemos marcarlo para que se nos active y pues también podemos seleccionar estas otras dos opciones para que se nos agreguen yo las voy a marcar todas bien pues aquí podemos seleccionar algún modo de optimización para el equipo en este caso puede ser el modo seguro o modo medio como menciona aquí los desarrolladores el modo seguro pues no presenta problemas es el que más se recomienda y el modo medio pues en este caso como lo menciona aquí pues puede presentar algunos problemas voy a seleccionar el modo seguro y bien aquí pues ya voy a empezar a aplicar la configuración más óptima para nuestro equipo vamos a esperar un poco y listo pues aquí ya terminó de configurar todo ya simplemente pulsamos en finalizar y se nos va a cerrar la sesión ok no hay ningún problema esperamos a que cargue se va a empezar a reiniciar nuestra computadora bien pues como vemos empezó a reiniciar nuestra computadora así que pues hay que esperar a que inicie nuevamente y pues ya nos carga ahora sí el inicio de sesión vamos a ingresar al sistema operativo con nuestra contraseña que escribimos en la configuración y listo pues como vemos ya tenemos Windows 10 MiniOS completamente instalado y funcionando ahora sí lo único que podrían hacer ustedes aquí es instalar los drivers para su PC y su laptop yo les recomiendo que usen algún programa que los instala automáticamente como lo es Driver Booster igual pues les voy a estar dejando un video por aquí en la descripción de cómo realizar este proceso para instalar los drivers así que pues esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado si es así no olviden suscribirse a este canal y dejar un comentario para saber qué es lo que opinan de este video y de este método de instalación nos vemos en el siguiente video